Buenas tardes, me llamo Javier Pruñonosa, soy tesorero del Observatorio. Hoy nos acompaña una persona sencilla, de gran humanidad, que ha dedicado la mayor parte de su vida a cuidar de la salud de los seres más vulnerables, los niños. Se trata del doctor Antonio Carrido Estache Cabrera, pediatra de profesión y de vocación, promotor del sistema de identificación del recién nacido por dactiloscopia, presidente de honor de la Fundación PIDA, vicepresidente de la Fundación para la Humanización de la Medicina, socio de honor de UNICEF, socio de honor de las sociedades de pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha, miembro de la Asociación Española de Pediatría, expresidente del Comité de Identificación del recién nacido. Como continuador del trabajo de los profesores Pucetti y Oloriz, Argentina en 1918, sobre la identificación por dactiloscopia, ha dedicado 20 años a su investigación y logró la primera impresión dactilar de un recién nacido en 1990. Ha divulgado la viabilidad del DNI infantil en España y en el resto del mundo. Un recién nacido, debidamente identificado, queda protegido de por vida ante su desaparición forzada por castástrofes naturales, guerras, secuestros, adepciones irregulares, errores involuntarios, etcétera, etcétera. Por su trayectoria profesional y humana, el Observatorio de la Desaparición Forzada de Menores tiene el honor de concederle su distinción anual, Lazo Amarillo, la cual le será entregada por la presidenta del Observatorio, doctora Neuroitz. Me gustaría hacer una petición, que suban los ponentes y que suban los representantes del Departamento de Justicia y se lo entregamos todos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer entrega y vamos a hacer entrega a través de un bebé. ¿Lo más podido para entregarle un premio? ¿Ya vuela? Le entrega el premio. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Gracias. Sí, nos quedamos aquí, ¿no? Pues, autoridades de esta mesa, tan queridos, todos, muchas gracias por sus palabras, pero sabe usted de mí más que yo. Por lo que veo, ¿no? De un... Iván. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Es decir, que todos sus derechos al nacer, según la Convención de Derechos de los Niños, estamos todos de aquí, presentes, dispuestos a cumplirlos y, principalmente, derecho a su identidad, del cual derivan todos los demás. El séptimo, la ONU lo puso a mi petición, la cual dice que el niño tiene derecho a ser identificado desde el momento de su nacimiento y registrado. Entonces, se modificó el Código Civil, el Código Penal y el Registro Civil. Agradecemos a esta bellísima ciudad y a sus autoridades el recibimiento que se nos han hecho, siempre en su principio de amabilidad, seriedad en el trabajo y unirnos entre todos, que completamos con nuestras distintas aportaciones, la total temática en defender este del niño, del ser más indefenso de la humanidad, que es su nacer, para el cual pueda decir en cualquier tiempo y lugar quién es. Eso es fundamental. El octavo, el título 8 de la Convención de Derechos de los Niños decía, más que lo que yo decía, que si un niño, al nacer, pierde la identidad, como la pierden todos los niños que nacen en España, que pierde su identidad y, por tanto, todos sus derechos, porque nosotros lo reaccionan con la madre, y a eso estamos todos dispuestos a que exista, la obligación de todos los estados es restablecer su identidad. Desde el punto de vista técnico, la única posibilidad hoy es hacer el ADN a madre y al niño de todos los españoles que han nacido hace 30 años, desde hace 30 años para esta parte, en que se aprobó por todos los países de la ONU, salvo dos, la Convención de Derechos del Niño. Sentimentalmente, yo lo voy a decir, aquí en Barcelona nació mi madrina, Antonia Arrañé, que desde siempre me enseñó a conocerla, admirarla y quererla. Y desde el punto de vista profesional, recordó al profesor y amigo don Antonio Puigber, mi compañero en el arte de curar, según me decía. Y veo en su Instituto de Urología una placa que recuerda su mensaje médico y humano, la cama del paciente en la Iglesia de Dios y el enfermo Jesucristo. La primera vez que llegué a Buenos Aires, hubo una convención de los hospitales españoles en la ciudad de La Plata, que es la ciudad universitaria de Argentina, por excelencia, ¿no? Y allí los médicos catalanes nos dieron una lesión enorme, enorme. Estaban todos los cirujanos que hacían el trasplante. La conferencia era el título de la influencia de don Pedro Arraín Entralgo en la medicina platense. Y había más de 800 hospitales. Y los catalanes nos dieron los médicos, que eran los únicos que estaban allí llamados por La Plata. Y allí nos dieron una lesión a todos de sabiduría, de humanidad y, en fin, de todo lo que hay en esta bendita tierra que he visto yo. Gracias a todos vosotros. Agradezco este premio, Neus, y a todas las demás autoridades. Y dedico al niño sufriente y a esta nena, y gracias a esta ciudad tan maravillosa que es Barcelona. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.